El 23 de diciembre del año 2016 va a caer un meteorito al centro de la tierra y va a ser tanto el daño que va a causar este meteorito que va a provocar un daño muy fuerte en el centro de la tierra lo cual va a causar que el mundo se parta en dos y explote y todo esto porque va a caer justamente en el centro de la tierra en una zona que es altamente peligrosa para la humanidad y después de eso el mundo, este planeta se convertirá en polvo cósmico junto con todos sus habitantes junto con todas las personas humanas que habitan este será el fin de este planeta a menos de que las autoridades e instituciones corresponsables como la NASA tomen cartas en el asunto pues para destruir a este enorme meteorito que ya viene directo hacia la tierra y que esos son los 120 días que dio el presidente Obama esos 120 días que son un disfraz que en los que él pone una verdad más ligera teniendo una verdad más grave y fuerte ya que el presidente Obama ha disfrazado la situación diciendo que en esos 120 días vendrá una tormenta solar pero no es una tormenta solar sino que es un meteorito ese meteorito que le han ocultado a la humanidad porque no quieren que la sociedad entre en pánico y como saben que no están ni preparados espiritual ni mentalmente para este hecho el gobierno de Estados Unidos prefiere ocultarle esto al mundo antes de que las personas salgan a la calle a matarse y a robar ante este caos que ya se viene ni aunque usted tenga búnker en donde meterse se salvaría de este impacto pues como lo hemos repetido la tierra se volvería cenizas en cuestión de horas ante el choque de este meteorito así que lo único que queda esperar es que la NASA tome cartas en el asunto y envía un misil nuclear y no solo ellos sino en colaboración con otros países como Rusia y otros países como China o Japón todos ellos suelten un misil nuclear cada uno de ellos para poder destruir a este poderoso meteorito y lo que se sabe es que ya el gobierno de Estados Unidos está colaborando con estos otros gobiernos para poder aniquilar este meteorito que se viene de la tierra y que están ocultando y que esta información no debería ser ocultada a nadie pues la verdad sea cruda o muy dura se tiene que saber déjenme en los comentarios que creen que pase el 23 de diciembre del 2016 será que la tierra se emparte en pedazos y explota o será que el mundo es salvado mediante los misiles nucleares que ya se tienen preparados aunque claro aunque estos misiles nucleares sean lanzados para intentar destruir el meteorito tal cual como se oye es solo un intento no hay nada garantizado de que el meteorito sea destruido 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 destruido